De los errores se aprende, pero hay maderas que parece no agarran el barniz. ¿Cómo les va? Soy Rodolfo Landeros, bienvenidos sean a mi canal y ahí les va lo que pienso con respecto a este castigo, a esta separación de tres jugadores de las chivas del primer equipo. Bueno, primero que nada es una pena, ¿no? Porque por si le faltara algo a este cuadro del rebaño sagrado, en medio de un bajo nivel futbolístico de aquel equipo que llegó a la final, que pues tuvo entre las puertas en cierto sentido a los Tigres, se ve inmiscuido una vez más en un lío de indisciplinas. Y esto fue anunciado por el propio Guadalajara, que aplaudo, porque al final a veces este tipo de circunstancias surgen de trascendidos en la prensa y lío de faldas y demás. Aquí fue el propio club que decidió separar a Alexis Vega, al Chicote Calderón y a Raúl Martínez, al defensa que viene proveniente del Tapatío. Primero que nada se aplaude la decisión de Mauri Vergara, porque es no tener, no te tiemblan las patitas en términos de esta decisión, ¿no? Hay una falta al reglamento interno y pues se tienen que acatar las situaciones. Acá lo que me llama la atención verdaderamente es lo de Alexis Vega. Más allá de lo que representa como activo para el Club Guadalajara, por el enorme talento que tiene, porque para mi gusto, después de Carlos Vela, en cuanto a talento nato se refiere a Alexis Vega, tiene que estar ahí en el top 3 de los futbolistas mexicanos. Y hace unas semanas había declarado que había aprendido de sus errores, ¿no? Del término de ser más disciplinado en cuanto a los horarios, que llegaba tarde a las comidas, que llegaba tarde a las charlas técnicas, el tema del peso, el tema de la rodilla, de qué comer. Todo esto que conlleva un futbolista profesional, un futbolista profesional. Y eso lo escuchamos hace semanas y creo que todos le creímos y creo que todos merecen una nueva oportunidad. Ya había tenido aquel incidente de un live o unas historias que había subido con Uriel Antuna. Entonces, está reincidiendo en ciertas circunstancias y muchos irán a señalar y apuntar, es que Alexis Vega faltó a tal, tal, tal. Al final todos somos humanos, pero también ya somos adultos y nos corresponde ser dueño de nuestras decisiones. Entonces, cada quien es libre de tomar los caminos que nos plazcan y si uno en algún momento de su carrera no puede mantener el camino, pues va a haber consecuencias, ¿no? Y no quiero meterme en el plano familiar porque no es mi línea, eso no me compete en lo absoluto. Estoy hablando estrictamente de lo deportivo. El caso de Chicote Calderón termina su contrato. Alexis Vega finaliza el próximo verano. ¿Qué equipo lo va a tomar? Igual y por talento seguramente podría llegar a un equipo, no sé si a un nivel del Guadalajara, como es uno de los más ganadores, uno de los más populares y la trascendencia que conlleva el vestir la playera del Guadalajara, que creo ahorita en estos últimos años ha bajado mucho el nivel en términos de lo que representa un jugador en esa camiseta. Creo que no ha sido digno, no estoy generalizando, pero sí creo que hay muchos jugadores que no han sabido entender la camiseta y el escudo que defienden, que representa a muchísimos, a millones de mexicanos, tanto en Estados Unidos como en México. Pero, ¿qué va a pasar? Va a llegar la cláusula y va a decir, a ver, tú ya tienes tres taches de tu ex equipo. Aquí, esto te va a costar mayor exigencia, vas a tener mayor demanda en cuanto a la exigencia a lo profesional. Vas a tener que acatar a ciertos reglamentos y una no te la van a perdonar porque te van a rescindir el contrato. Entonces ya desde ahí estás en capilla, estás bajo la lupa, que me imagino nadie quiere estar detrás de ella. El tema de selección mexicana, ya decía Jaime Lozano y se expresaba con relación a Alexis Vega, que en algún momento habló justamente de esta entrevista que veía acerca del retiro por las lesiones, la rodilla, que no podía. Esto rebasa el tema de las lesiones. Aquí ya es una indisciplina e incluso habló sobre el tema de Chicharito. Y por algo le costó volver a selección mexicana. Entonces hay que hacer mucha introspección hacia dónde va el futbolista profesional. Y pues el ejemplo que está dando, porque yo no soy de los que los futbolistas, yo no creo que los futbolistas tengan que ser ejemplo para los niños. Tienen que ser ejemplo para sus familias exclusivamente. Y si de alguna manera navegar con esa bandera de si eres uno de los jugadores importantes, pues de alguna manera sí tienes que poner el ejemplo para los que van subiendo. Si no, se van a ir por otro camino. Y lo vimos en el FC Barcelona, por poner un ejemplo, cuando estos líderes, llámese Deco, Ronaldinho, pues llevaron a un chavito de nombre Giovanni Dos Santos. Y conocemos la historia de Gio, uno de los futbolistas de mayor talento en la historia de la selección mexicana. En fin, volviendo al tema, están separados de manera indefinida. Hay una multa económica, seguramente será importante, no han revelado el monto. Y hay una investigación también para ver si existe algo más de esa noche previa al partido contra los Diablos Rojos del Toluca. ¿Qué pasará? No lo sé, el tiempo lo dirá. Pero creo que sí tendría que haber un... Y esto creo que puede ir del lado de los clubes, es un programa de prevención, ¿no? No esperar a que suceda para actuar, sino ya anticipar esto y decir, a ver, todos conocemos la historia de la mayoría de los futbolistas, de dónde vienen, el tema de la educación y demás. Pero quitando ese tema, el club podría tener este apoyo de servicios integrales integrales para la formación de la persona, la formación del futbolista profesional. Que creo que en muchos clubes hace mucha falta. Y no es de que sean niñeras, simplemente es apoyar a la formación de un chavito que se está volviendo adulto y que sí, tiene una realidad distinta a los demás. Al final, viene como parte del paquete, al menos eso es lo que creo. Hay que asumir esa responsabilidad. Cierto, el futbolista hace muchísimos sacrificios, desde la familia, despedirse de celebraciones, de bautizos, de bodas, de cumpleaños y demás. Al final, todos los que estamos en este medio son parte de... viene con el paquete. Entonces, yo lo que creo es esto tendrá que servir de elección para los que vienen en camino y los que están en ese nivel, pues que no lo puedan repetir. Es una pena porque en verdad a Alexis Vega, que le tengo mucha, mucha estima, vuelva a caer en esto. Ojalá que pueda resolverlo y que pueda rebotar en un futuro próximo. Vamos a ver cuánto dura esta suspensión de parte de las chivas. Esto ya será decisión de Mauri Vergara y por si fuera poco, insisto, en un momento donde se habla mucho que si hubo pleitos en el vestidor, que incluso llegaron a golpes con Paunovic, yo creo que hasta que no lo resuelvan internamente, lo demás queda como en mera especulación. Y sí, es en la semana del clásico tapatío. Vamos a ver qué tanto le afecta, porque esto me parece, en lugar de unir al vestidor, como lo vimos justamente, el pollo griseño saliendo a dar la cara en un tono lideresco de decir, a ver, aplaudan a Alexis Vega, él va a regresar más fuerte, pues aquí de alguna manera, pues como compañero dices, a ver maestro, te estoy tratando de apoyar y me topo con esto, ¿no? Entonces, creo que en vez de unir, los está de alguna manera destruyendo. O no sé si destruir es la palabra, pero sí los está de alguna manera desconectando, ¿no? Qué tanto le puede afectar a lo futbolístico, lo veremos este fin de semana contra el Atlas. Al menos, esto es lo que pienso. Los invito a que se suscriban, denle like y comenten qué opinan sobre el tema y si creen que los clubes deberían de tomar de alguna manera un poquito más de conciencia en el sentido de prevenir este tipo de detalles y no esperar a reaccionar después de que suceda. Los leo y les mando un fuerte abrazo. Ahí estoy a la orden en mis redes sociales. ¡Gracias!